Hermana, le sugiero que deje de trabajar. Y en ese entonces estaba trabajando como locutora. Y no, hombre, a mí parece que me dijeron, no sé qué, de qué me voy a morir o no sé qué, porque se me abrieron los ojos y le dije, ¿por qué, persona? Pues yo estoy segura que no, pero a mí me tocó, a mí me tocó. Y sí me dio así como mucha tristeza y regresé a casa queriendo renunciar a mi trabajo de central del libro de Mormón. Y cuando hablé con Benny me dijo, no, mamá, no, no, porque tú no estás haciendo nada malo. Y le digo, venga, nos tenemos que ir a la misión. Y me dijo, ¿qué? Nos debemos de ir a la misión. Y me dice, ¿cómo? Cuando estuvo en el hospital, yo ya no lo volví a ver. Cuando salió de casa caminando con la promesa de que a los tres días regresaría, porque eso fue lo que dijo el doctor, nada más le vamos a controlar su nivel de oxigenación y tú lo vas a tener de regreso en tres días. Pues esos tres días se volvieron, 17 días y yo ya no lo volví a ver. La letra de los himnos, no, no tienes una idea. Es la roca que aferrarse cuando todo arrastra el mar. Él nunca cambiará. Ese es un himno que yo lo escuché cuando estábamos viviendo eso y me abracé a la letra de los himnos. Mis queridos amigos, sean bienvenidos a un episodio más de su podcast Santos. Este podcast donde podemos platicar con diferentes personalidades dentro de la iglesia. Y el día de hoy, amigos, quiero presentarles, quiero que conozcan un poco más acerca de una persona que personalmente, ¿cómo decirlo? Muy agradable al poder escucharla y poder tener esa conversación. Así que sin más preámbulo, hermana Ceci, ¿cómo está? Buenas tardes. Hola, hola, ¿qué tal, Rodrigo? Buajel, me da gusto estar aquí platicando contigo. Gracias. No, hombre, gracias a usted, hermana. Está en Juárez, ¿verdad? Sí, sí, sí. Estoy viviendo en Ciudad Juárez, Chihuahua, al norte del país. ¿Qué tal el calorcito, mi hermana? Ya, ya está pasando, fíjate. Ya se siente mejor el clima, como que ya va cambiando. Sí. Oiga, hermana, y son, son, bueno, por lo que me han dicho, bueno, yo viví en Chihuahua, un poquito cerca ahí de la frontera ahí con Juárez, y son climas un poquito extremistas, ¿no? Sí, 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 sí. Mucho calor en el verano, pero también mucho frío en el invierno. Frío, frío. ¿Y cómo le ha sido? Porque la última vez que nos vimos o que estuvimos, bueno, que coincidimos, estábamos en la Ciudad de México, ahora está en Juárez. ¿Cómo ha sido ahorita este cambio de ciudad? Bueno, porque también anteriormente de México estuvieron viviendo en el norte, pero más como por Baja California, ¿no? Por Sonora, creo, me dijo. ¿Sinaloa? Ah, sí, era en Hermosillo, estuvimos 10 años, y luego nos fuimos otra vez a Sinaloa, de donde soy originaria. Entonces, pues estamos de alguna manera acostumbrados a estos cambios, ¿no? Y adaptarnos rápidamente. Qué bueno, mi hermana. Pues, hermana, nuevamente muchas gracias por estar aquí con nosotros. Yo quiero empezar con algo, el momento en el que nos conocimos, hermana. Yo me acuerdo mucho que estábamos en el barrio Benemérito, ustedes llegaron ahí, y Melody vivía también dentro de este barrio. Entonces, ahí tuvimos el placer de conocernos. Y algo bien peculiar, hermana, que pasaba, yo estaba en el Obispado en ese entonces, y cuando estábamos buscando por llamamientos, como quién puede ayudarnos en estos llamamientos, siempre venía la hermana Ceci a nuestra mente. Pero la hermana Ceci ya tenía un llamamiento, y creo que hasta tuvo dos llamamientos. Entonces, era como, la hermana Ceci no puede ayudarnos a todo, pero, hermana Ceci, para mí, es, creo que sería muy bueno saber, porque, bueno, más bien, ¿cómo es que usted le ha ayudado en su vida a servir en la iglesia, hermana? Yo creo que creces, creces cuando sirves, cuando haces lo posible, ¿no? Porque siempre cuando te relevan, siempre piensas, ay, yo creo que lo pude haber hecho mejor, ¿no? Siempre, siempre piensas que pudiste haber dado un poco más, ¿no? Y yo creo que el servir, el servir a los demás, siempre te engrandece, y es algo que le agrada mucho a Dios. Entonces, he recibido los llamamientos o las asignaciones que se me han dado en la iglesia con mucho agrado. No importa el llamamiento que me den, hay algunos llamamientos en los que me he sentido como peces en el agua, o sea, en automático, me siento muy en mi zona de confort, pero hay otros llamamientos en los que he tenido que esforzarme a causa de, a lo mejor, la falta de experiencia. Pero siempre, siempre Dios ahí está para capacitarte, para inspirarte cuando le pides, para poder que sirvas de la mejor forma. Oye, Hermani, por ejemplo, ¿cuáles han sido algunos de esos llamamientos en los que tal vez usted se ha sentido un poquito incapaz o tal vez no tan preparada? Fíjate que la primera vez que me dieron con los niños, casi siempre yo estuve sirviendo desde soltera como maestra de seminario. Cuando yo, este, por primera vez di clases de seminario, no era seminario, era el estudio individual supervisado, nada más los teníamos los sábados. Pero eso apenas yo acababa de, tenía 17, iba para cumplir los 18 cuando fui llamada en mi barrio. Entonces, ese llamamiento lo tuve por mucho tiempo, pero, este, ya sabes, a veces en los barrios hay escasez de, 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 de miembros. Entonces, siempre, siempre di clases al seminario porque inmediatamente después cambió y ya daba todos los días. Pero siempre tenía otro llamamiento, siempre estuve con los jóvenes, siempre con las mujeres jóvenes. Luego, en alguna etapa de mi vida, ya de casada y con, con hijos un poquito más grandes, ya, este, seguí en el seminario, pero ya me empezaron a llamar para trabajar Sociedad de Socorro. Pero hubo un día en que me llamaron a la primaria. Y entonces, aunque yo soy maestra de profesión, yo no había trabajado con los niños en la iglesia. Y me encantó, me súper encantó eso, y eso ya hace muchos años, ¿no? Me encantó, creo que si me, si me dijeran dónde me he sentido más a gusto con los niños. Hoy en día, estoy trabajando con los niños de la primaria. Me encanta. Hay algo en los niños, este, que, que me hace, no sé, ser, este, ser mucho más humilde y, y, y pensar como ellos. Entonces, me gusta mucho. Me volvieron a dar llamamiento después de muchos años, otra vez en la primaria, y me siento muy, muy agradecida por estar con los niños y trabajar con ellos. Qué padre, hermana. Oiga, yo me acuerdo cuando estábamos ahí en Benemérito que usted estaba con los JAS, ¿verdad? Sí, ah, también se me pasó decir eso, que hubo un tiempo en que mi esposo y de a mí nos llamaron por años como representantes JAS, primero de los barrios, luego fuimos de Estaca, y en alguna ocasión nos llamaron para ser representantes JAS de la misión, este, Ciudad Obregón, México, cuando por un tiempo hubo esa misión, ya no, creo que ya no está esa misión, y este, fuimos llamados como representantes de la misión para los JAS, me encantó, me encantó también convivir con los JAS, yo creo que, que me gusta casi siempre con la juventud, me gusta mucho, me gusta mucho convivir con ellos y me adapto fácilmente a ellos, y este, y sí, fue en esa época cuando, cuando estuvimos ahí en Benemérito que nos llamaron como representantes JAS también. Sí, me acuerdo que hicieron una actividad donde fueron a hacer serenatas a las mamás, creo, ¿verdad? Sí, me encanta a mí, sí, sí, fuimos a contarles a las mamás un 10 de mayo, por ahí me aparecen las fotos cada 10 de mayo, este, me aparecen esas fotos del recuerdo, ya sabes que Face te manda los recuerdos de ese día en hace mucho tiempo y tengo fotos de esos recuerdos. Oiga, hermana, y pues ha servido en diferentes llamamientos, ya nos ha dicho que, bueno, en la primaria con los jóvenes, Sociedad de Socorro, en diferentes llamamientos dentro de la iglesia, y ¿cuáles son algunos de los aprendizajes que ha tenido en general de poder servir dentro de la iglesia? Pues yo creo que finalmente quien crece es uno mismo, ¿no? Porque en la lucha por recibir esa inspiración y por hacerlo de la mejor forma, y piensas, por ejemplo, cuando me ha tocado con los jóvenes o con los niños o con la Sociedad de Socorro, siempre piensas, cuando vas a preparar algo para ellos, siempre piensas que qué es realmente lo que ellos necesitan y qué necesito decirles y cómo se los debo de decir. Entonces, yo creo que esa comunión que existe con Dios cuando tienes un llamamiento o una asignación, eso que viene antes de dirigirte a las personas para las cuales has sido llamado o asignado para trabajar, yo me gusta mucho esa inspiración, esa comunicación con Dios para que te vaya guiando en qué es lo que, cómo es que necesitas que sirvas en determinado lugar y con esas personas, ¿no? Qué es lo que ellos necesitan y llegar al corazón. Siempre le pido eso, que pueda llegar al corazón, ¿no? Más que las palabras que pueda tocar su corazón. Qué bonito. ¿Y siente que lo ha podido lograr, hermana? Sí, o sea, muchas veces sí, y yo creo que siempre hay algo más, ¿no? Por lo general, trato, ¿no? Ahora con la pandemia ha sido medio difícil, ha sido medio difícil y con esa etapa en la que estoy atravesando, sí como que me he sentido así como que no estoy dando todo lo que debo dar, pero no me estoy justificando, pero es también un poco de mi estado anímico y trato, te digo que estoy sirviendo con los niños y pues trato de cumplir las expectativas, este, no tanto de los niños, pero de Dios, lo que Él espera que yo logre en este momento con los niños, hasta dónde puedo ayudarlos, ¿no? Y a los padres también, porque es un trabajo tripartita. Es Dios inspirándome a mí y yo trabajando con los padres para juntos ayudar a los niños, que son el futuro de esta iglesia. Y fíjese que, bueno, yo creo que algo que despegó, explotó ahora mucho con lo de la pandemia, como bien dice, pues sí es complicado, la verdad es que es complicado hacer tener esta interacción, ya sea con los niños, con los jóvenes, ahorita, porque bueno, todo es virtual y demás, este, pero bueno, ahora es bien interesante cómo necesitamos desde nuestras casas tener la oportunidad o tenemos la bendición y responsabilidad de enseñar el evangelio en nuestros hogares, ¿no? Y ahora una maestra tal vez de primaria que a lo mejor en el domingo era, por así decirlo, la responsabilidad del maestro enseñar al niño, ahora pues el padre, aunque siempre estuvo así, ¿no? Aunque siempre fue así de que la responsabilidad del padre, o bueno, en el hogar, bueno, ahora se vuelve todavía más, ¿no? Más fuerte esa responsabilidad y creo que es importantísimo que los niños y jóvenes y todos nosotros, pues nos vayamos empapando y desarrollando nuestro testimonio de manera personal. Y bueno, algo que hacen en la Fundación Central del Libro de Mormón, pues están ayudando, aparte de poder ayudar a las personas a poder desarrollar y fortalecer esos testimonios desde el hogar, ya no, a lo mejor no tanto de que en un lugar físico, sino pues desde aquí, desde su celular, lo pueden estar viendo, ¿no? Sí, es una bendición. Estoy de acuerdo contigo, es nada más, es un momento de adaptación el que tuvimos que vivir, es adaptarnos ahora, ahora esta es la manera y no te creas, o sea, a lo mejor los jóvenes que estaban acostumbrados a estar más en contacto con las redes sociales, con el uso del teléfono, con grabarse, yo creo que para los jóvenes fue un poquito más fácil, pero nosotros, los que estamos más grandes, yo sí manejaba la computadora y algunas cosas ya con ese trabajo, porque ya vengo trabajando hace cuatro años, pero ahora con lo de la modalidad de ahora todo así a base de videos y eso, sí, sí le batallé en un principio, pero pues tuve que aprender, me tuve que enfocar en las cosas que tenía que aprender y algunas cosas ya las hago sola, pero ha sido paulatino, no fue desde un principio, primero me ayudaron mis hijos y así, hasta que ahora ya yo me grabo los videos, yo los edito, yo les pongo las imágenes y entonces ya le paso el video a Melody, mi hija, para que ya lo musicalice y le dé el visto bueno y todo y entonces ya lo subimos, pero sí, en un principio nada más me grababa y les pasaba así el video, pero ha sido, te digo, este, gradual todo esto, pero me he visto orillada a aprender cosas que si me hubieran dicho en el pasado que yo iba a hacer todo esto y iba a decir no, o sea, pero sí, claro, claro hermana, ok hermana, bueno, pues me gustaría hablar de algo o hacerle una pregunta, bueno, sabemos hermana que usted fue, bueno, es maestra, también trabajó en la radio como locutora y bueno, se preparó profesionalmente, entonces, ¿cómo encontró este equilibrio entre su familia, el trabajo, la iglesia? Porque creo que algunas personas que nos están viendo están pasando por esta situación en la que pues quieren desarrollarse profesionalmente, pero también tienen una familia, ¿verdad? Entonces, ¿cómo fue para usted hermana esta etapa de su vida? Fíjate que precisamente hoy estaba platicando con Melody, porque Benji, mi hijo, tiene hijos pequeños, pero tiene cuatro, ¿no? Entonces, anoche en una llamada familiar me decía, ay mamá, a veces me abrumo porque tiene que viajar y no puede viajar con la esposa y los hijos y entonces yo le dije a Melody, cuando él me estaba platicando eso, rápidamente mi mente se fue a cuando ellos estaban pequeños, pero yo nada más tuve dos, ¿no? Entonces, y le dije a Melody, efectivamente, te abrumas, porque yo estaba trabajando nuevamente en la radio cuando Melody era una bebecita de 16 días, me regresé otra vez a trabajar a la radio. Entonces, o sea, trabajé en radio de soltera, me casé, me fui a Ciudad de México y regresando otra vez a Sinaloa, supieron que estaba ahí y entonces me ofrecieron a una plaza de trabajo. Entonces, regresé a la radio que es para mí, yo creo que uno de mis encantos, o sea, me encanta ser maestra, pero si me dieran a elegir como me dieron a elegir en un tiempo, preferí quedarme con la radio porque yo graduándome de maestra, en aquel tiempo, Borges, cuando te graduabas de maestro, no te quedabas a trabajar, el estado de donde provenías te daba trabajo, pero te daba trabajo muy lejos, yo no sé cuál era la intención de que te arrepintieras o ponerte a prueba como maestro, pero siempre todos mis compañeros se fueron hasta el sur del país, viviendo en Sinaloa o al norte, pero nadie estaba trabajando en su ciudad natal, nadie. Como que no sé si era, si sí, si seguirá siendo lo mismo hoy día, pero entonces en ese momento cuando yo me graduó de maestra, yo ya estoy trabajando en la radio, o sea, yo un año antes de terminar mi cuarto año de normalista, de maestra, yo tuve una oportunidad de entrar a la radio, de hacer un examen y entrar a la radio a trabajar, entonces cuando a mí me dijeron, ¿te vas? para trabajar de maestro, yo dije, no, o sea, porque yo ya tenía dos años trabajando en radio, y le dije, cuando me surgió esta oportunidad de que si me iba, la verdad es que hubo que escoger y preferir la radio. Entonces, hoy por hoy si me dicen, te vamos a dar una plaza como locutor y una plaza como maestra, todavía volvería a elegir la radio, y a pesar de que me gusta también ser maestra, ¿no? Lo disfruto en temporadas de mi vida, he sido maestra, he trabajado, pero las dos cosas no, nunca he trabajado en las dos cosas al mismo tiempo, cuando he dejado la radio, entonces me he enfocado en ser maestra, porque las dos cosas no se pueden, la radio te absorbe en horarios distintos, y el maestro va a trabajar horas corridas, entonces nunca he mezclado las dos en etapas de mi vida, entonces ha sido muy difícil mantener ese equilibrio entre mi vida profesional y mi vida familiar, entonces ha sido muy difícil, y mi vida en la iglesia, para mantener ese equilibrio sin soltar nada, y que no salga lastimado nada. Yo me acuerdo que alguna vez un presidente destaca cuando me iba a dar mi recomendación, lo recuerdo como si fuera hoy, esa entrevista, y me dijo, hermana, le sugiero que deje de trabajar, y en ese entonces estaba trabajando como locutora, y no, hombre, a mí parece que me dijeron, no sé qué, de qué me voy a morir, o no sé qué, porque se me abrieron los ojos, y le dije, ¿por qué, presidente? Porque yo tenía un llamamiento, estaba pagando mis diezmos, estaba activa en la iglesia, pero la radio en ese entonces, Borges, no se usaba como hoy día, hoy día todo el personal de locutores descansa el domingo, y hay una persona que es contratada para trabajar los descansos y los domingos, y en aquel tiempo no, descansábamos viernes, sábado y domingo, así que una vez al mes yo faltaba, lo que yo hacía es cambiar mi horario, o sea, si a mí me tocaba ir en la iglesia en la mañana, yo le decía a un locutor, oye, me cambias el horario para que en la iglesia nunca se notara, o sea, yo siempre estuve súper activa en la iglesia, lo que hacía es cambiar, pero entonces en la tarde tenía que ir a trabajar, porque ahí no era opción de que, porque soy miembro de una iglesia, entonces significaba renunciar a la radio, y mi presidente de Estaca me dijo, y me dolió lo siguiente que me dijo después cuando me dijo, le sugiero que deje la radio, que deje de trabajar los domingos, y era mi líder espiritual, él me iba a firmar la recomendación, y después me dijo algo que no sé si él olvidó, pero a mí no se me ha olvidado, pero me dijo, ¿por qué tanta pasión por la radio? ¿Usted cree que en el cielo lo va a ocupar? Y en ese momento le dije, estoy segura, estoy segura que hay música en el cielo también. Se quedó callado, ya no me insistió más, yo dejé mi trabajo, le comenté a mi esposo, él tenía afortunadamente un buen trabajo, lo dejé unos, un mes después, me dolió mucho, me dolió mucho, este, y dejé la radio, y dije, ¿quién iba a pensar que ahora estoy haciendo lo mismo que en radio, pero en la iglesia? Todo con temas de la iglesia, toda la música que tenga que ver con la iglesia, entonces, bueno, así es la vida. Eso es lo que le iba a decir, hermana, o sea, al final, bueno, puedes, es similar, porque, bueno, está frente a una cámara, está, mire, yo creo que se combinaron las dos cosas que más le gustan, ¿no? O sea, el poder estar hablando y el poder enseñar, ¿no? Sí. Y qué interesante, entonces, después de que usted, o sea, híjole, qué interesante, o sea, sí fue obediente a su líder, a pesar de que le doliera hasta el alma, pero después de eso, entonces, ¿ya usted no volvió a trabajar, hermana? Fíjate que me enfermé y fui intervenida, este, y me hospitalizaron, y entonces me tomó mucho tiempo la recuperación, y fue un pretexto, fue muy pegadito a esa entrevista, y dije, le dije a mi esposo, yo, no, voy a, voy a renunciar, y me dijo, piénsala bien, no es tan fácil volver a entrar a la radio, fíjate que es muy difícil, las plazas en radio, y tenía toda la razón, ya después nos mudamos a Hermosillo, y ahí trabajé como maestra, todo el tiempo que viví en Hermosillo, trabajé como maestra, ya los niños un poquito más grandes, pero, pero el poder, el poder tener, este, la sabiduría, para no descuidar, porque trabajaba en radio, pero aparte fui maestra de seminario con mis hijos muy chiquitos, entonces tenía que madrugar, entonces, para, para poder combinar todo eso, para no faltarle ni a mis hijos, ni faltar en la iglesia, ni en el hogar, es algo muy, muy difícil, muy difícil, entonces tienes que sacrificar algo, afortunadamente disfruté, todo el tiempo que pude haber disfrutado, yo creo que yo me, me alejé de, de la radio, como con mis hijos, como en el dos mil, noventa y nueve más o menos, y en el dos mil, nos fuimos a vivir a Hermosillo, y allá, este, busqué trabajo como maestra, no en cuanto llegué, pero me surgió esa oportunidad, y entonces entré a trabajar, ya los niños estaban en la escuela, y al mismo tiempo que yo estaba en la escuela, yo, yo tenía un horario como maestra, siempre traté de que mis horarios, este, fueran a la hora, en la radio, que mis hijos estuvieran dormidos muy temprano en la mañana, o ya muy tarde, los dejaba acostaditos, y me iba a mi turno de siete a nueve de la noche, o de ocho a diez de la noche, la radio siempre te da dos, cuatro horas para estar al aire, entonces siempre eran dos horas en la mañana, y dos horas en la tarde, trataba yo de que mis horarios, cuando me lo concedían, este, de que, de que estar lo más tiempo que se pueda con, con los hijos, pero, pero siempre, si me preguntaran, este, que si regreso al pasado, muchos dicen, no, lo volvería a ser igual, no, yo creo que si a mí me dieran la oportunidad de regresar al pasado, lo haría mejor, todavía mejor, o sea, siento que, siempre hay algo, hay algo, hay algo mejor que hacer, hay algo más que dar, o sea, hay algo más que hacer por los hijos, si me dieran la oportunidad de hablar, como dijo Lender, Uchtdorf, de, de que hables con tu yo del pasado, la niña que fui, y le dijera, échale muchas ganas, Ceci, porque, si yo hablara con mi niña del pasado, le dijera, todo lo que estás haciendo ahorita, se va a ver, este cristalizado en tu futuro, así que, levántate, échale muchas ganas, porque, porque todo lo que siempre es ahorita, lo vas a cosechar en un futuro, entonces, muchas veces platico con mi, con mi Ceci de niña, y, y valió la pena, digo, puedo mejorar, pude mejorar, pude, si me regresara, sé que, sé que puedo mejorar, muchas cosas, cometemos errores, yo también, este, he cometido errores, decían en el programa del domingo pasado, a veces he sido sabia, pero a veces he sido imprudente, tal vez, mis años de juventud, este, yo, yo creo que, que a veces piensas que lo sabes todo, y que sabes mucho, pero el tiempo, el tiempo te va enseñando, el tiempo, el tiempo es muy sabio, entonces, yo creo que la sabiduría, la vas aprendiendo, con, con esos errores que cometes, y también con la edad, la edad, te va, te va enseñando muchas cosas, vas aprendiendo. Sí, hermana, la verdad es que sí, y algo que me llama mucho la atención, de lo que nos está platicando, o lo que me está platicando, es que, buscaba, poder, a pesar de esos trabajos, que tenía, podía, buscaba la forma, o la manera, de no descuidar, que lo más importante, que era su familia, y también, pues, el ir a la iglesia, el poder asistir, el poder ser activa, entonces, creo que eso es algo bien importante, yo creo que cada circunstancia, es diferente, cada familia, cada individuo, es diferente, pero, yo soy de la convicción, de que el que busca, encuentra, ¿no? está la promesa, al final, quien llama, va a recibir, ¿no? Entonces, a lo mejor, no tan rápido, como quisiéramos, en tiempos diferentes, pero bueno, al final, si es un deseo justo, pues, creo que el Señor, nos puede ayudar, a encontrar los medios, para poder, cumplir, como, en Nefi, ¿no? la escritura, que conocemos, ¿no? O sea, él no nos va a poner algo, él no nos va a dar mandamientos, sin que antes nos ayude a preparar esa vía, y a lo mejor no va a ser rápido, a lo mejor vamos a tener que ir, así como en la historia, vamos a tener que ir una vez, regresar, híjole, y otra vez, ir una segunda vez, y regresar, pero al final, si no quitamos el dedo del ringlón, el Señor nos va a ayudar, y creo que fue un ejemplo clarísimo, lo que, lo que nos platica, hermanos. Sí, me recuerdo, en Ciudad de México, este, yo, yo tenía bien claro, que yo quería trabajar en la fundación, porque Benji fue contratado, y cuando yo lo, yo lo vi a él, este, haciendo videos, y programas, de hecho, cuando lo contrataron, yo estaba allá en Utah, y me dijo, mamá, cuando me contrataron, te me veniste a la mente, y, y dice que pensó, cuando mi mamá sepa que me están contratando en ese trabajo, porque Benji ha trabajado en radio, y en, y en televisión, cuando mi mamá sepa, va a querer trabajar aquí, y dicho y hecho, cuando yo supe, se me quedó mirando, y me dijo, ¿verdad que te dieron ganas de trabajar aquí también? Tuve que esperar como un año, pero yo ya me visualizaba, o sea, yo ya grababa lo que él grababa, los videos que él grababa, yo, yo los grababa en casa, veía todos los programas, todo lo que él decía, me empapé de todo eso, hablé con su jefe, por una ocasión, me dijo que no, en la segunda, dejé que pasar algún tiempo, para no hostigarlo tampoco, dejé que pasar algún tiempo, le mandé un audio, con imágenes, grabado con mi voz, y, bueno, me dijo, excelente, eso es todo su respuesta, que me dio en el correo, yo dije, ¿eso qué significa? Y, esperé a que pasara otro tiempo más, y entonces, cuando yo me, cuando nosotros nos cambiamos, a vivir a la ciudad de México, este, una, una recámara de la casa, yo dije, que esa era en mi estación de radio, y le decía a mi hija, hey, ve a la estación, ve a la oficina, y me decía, ¿cuál oficina? Ahí donde tengo la computadora, la guitarra, que no tengo más cosas, más que, esto, en lo que, micrófonos y todo eso, y me decía, Melody, y le dije, es que yo voy a trabajar en eso, yo voy a trabajar, lo cierto es que, me veía trabajando con todos, o sea, yo veía a Benji, me veía yo, y, y, y veía a Melody, trabajando en eso, no veía a mi esposo, pero finalmente también fue contratado, ¿no? ¿Cómo, cómo son las cosas? Llegó un momento en que, en que la fundación nos contrata, no como familia, pero sí nos fue contratando poco a poco, entonces, es, es una bendición que yo, de alguna manera ya había visto, pero, pero, pero a veces cuando se los platicas a alguien, más si, si las personas son jóvenes, te dicen, sí, o sea, sí, pero sí, sí, ya cuando contrataron a Melody, ya sabes, ¿no? Que no le quiero decir, te lo dije, pero como contrataron a Melody, yo le empecé a decir, Melody, graba, graba algunas cápsulas, se va a vivir al sur del país, grábame en el templo, grábame en las ruinas que hay allá, en Mérida, grábame, y yo voy a meter, en mi programa, yo voy a meter escenas, pero yo lo que quería es que, es que mis jefes conocieran, que Melody también tenía, ese talento que yo, que yo les vi a mis hijos desde niños, ese agarrar el micrófono, y explayarse, y platicar, yo creo que era más visible en Bendy, porque siempre ha sido más, más abierto, más extrovertido, y, este, y Melody así como que se resistía, pero finalmente, mira, terminó, terminó trabajando aquí también, entonces ese era algo que yo ya veía, ¿no? Ya veía, no, no te lo dice Dios con exactitud, pero, pero, pero ya lo veía venir eso, y estoy tan feliz, tan, esa es una bendición de Dios, si me lo hubieran dicho, cuando era joven, Ceci, cuando tú tengas tal edad, que ya hayas escrito un libro, que tus hijos ya estén grandes, hayan regresado de la misión, y se hayan casado en el templo, tú, y tus hijos van a tener la oportunidad, de trabajar juntos, yo me hubiera dicho, a ver, espérame, espérame, ¿qué me estás diciendo? Y a mí me hubieran dicho eso, cuando, hace 20 años, hace 15 años, hace 10 años, seguramente hubiera dicho, ah, ok, voy a trabajar, voy a trabajar para lograr eso, sí, 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 yo ya lo hubiera tenido muy claro, pero, pero la verdad es que Dios, no te dice las cosas, toda, todo completo, no, no te muestra todo el rompecabezas completo, pero te va dando destellos, te va dando luz, y cuando tienes esa sintonía con Dios, yo digo que, que sigue haciendo lo que te apasiona, porque hay algo, hay algo de lo que estás haciendo ahorita, de lo que haces ahorita, que va a rendir frutos en el futuro, y tú vas a decir, ah, con razón, con razón, o sea, me estaba preparando para, para este momento, entonces, todas las clases del seminario que di, tantos años, esos 12 años con mis alumnos, ahora nada más les doy las clases aquí, ya internet, entonces, de alguna manera, todas las cartas que te toca jugar en la vida, es por algo. Y, y algo que me vino a la mente, hermana, es que escuché esta semana, que no podemos unir los puntos, viendo hacia el futuro, sino, solamente los vamos a unir, viendo hacia el pasado, quiere decir que, cada puntito, vamos a ver en retrospectiva, y vamos a decir, ah, por eso fue, por eso estudié, por eso fue que pasó lo que pasó, y entonces, lo vemos en el pasado, y entonces, entendemos hoy en día, por qué es que Dios, pues, nos ha colocado en ciertos lugares, nos ha dado ciertos talentos, y entonces, uno puede decir, ah, ok, ¿no? A lo mejor estamos pasando ahorita, en una situación, en la que no entendemos el por qué, ¿no? ¿Por qué me está pidiendo, mi presidente, estaca que, que renuncie, ¿no? ¿Por qué es que esto, por qué me gusta más la locución, que a lo mejor el ser maestra, ¿por qué? Y no lo entendemos en el momento, pero bueno, ahorita en este punto de su vida, este, pues yo creo que usted puede unir bien los puntos, y decir, por eso, por eso fue, y el señor al final guió, porque, así es, ¿no? Sí, 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 por eso tienes que estar muy atento en las, en las, en la inspiración, o en, o en esa vocecita, ¿no? Que a lo mejor no es tan constante como, como quisiéramos, pero, pero hay que ponerle mucha atención, las decisiones que tomes, te van a ir llevando, hacia, hacia ese rumbo, ¿no? Si, si tú lo tienes bien claro, si tú tienes bien claro lo que quieres lograr, entonces, esas decisiones tienen que llevarte hacia ese punto, ¿no? Entonces, les decía yo, todo momento es, en cualquier momento es tiempo para que te detengas, y, y decir, a ver, estoy bien en este punto donde estoy parada, estoy tomando las mejores decisiones, ¿hasta dónde quiero llegar? ¿Cuál es mi finalidad ahora, en este momento de mi vida? No, pues quiero llegar hasta este punto, aquí donde estoy parada, y las cosas que estoy haciendo me van a llevar hasta allá, si no me van a llevar hasta allá, bueno, es momento de detenerse, y de, y de, de cambiar el rumbo, ¿no? De, de que siempre, de que siempre en todos los pasos te dirijan hacia Dios. Yo digo, Rodrigo, que mientras todos tus pasos te lleven a Dios, todo el éxito que tú quieres en la tierra te va a venir por añadir, mientras tus pasos vayan en dirección a Dios, es porque Dios, Dios quiere que seas feliz, Dios quiere llevarte hacia el éxito, pero sin alejarte de él, ¿no? Entonces, siempre es un buen momento para pensar y, 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 y corregir, ¿no? Porque, porque todos, todos en la vida nos hemos equivocado, y hay, hay ese momento, mientras haya vida, para reflexionar y decir, a ver, espérate, Ceci, lo que estás haciendo está bien, si no, este, por eso sí existe el arrepentimiento, es, es un regalo de Dios para poder, este, arrepentirnos y, y, este, enmendar lo que se tenga que enmendar y seguir adelante. Hermana, me acuerdo mucho de una ocasión o algunas ocasiones, nosotros éramos vecinos, no sé si se acuerda. Claro. Sí, sí, no acuerdo. Éramos, éramos, éramos vecinos, este, bueno, usted, yo la considero como, como una, una segunda madre, como una tía para mis hijos, ¿verdad? Porque, bueno, para mi hijo, usted le dio el primer, le dio el primer corte de cabello a mi hijo. Ay, ya me acuerdo. Sí, y, y me acuerdo mucho, hermana, que en ese tiempo, fue un tiempo, por lo que yo sentí, fue un tiempo complicado, fue un tiempo, pues sí, o sea, por lo que, por lo que pudimos platicar en ese entonces, fue un tiempo difícil, de preguntas, de, de algunos desafíos que tuvieron, pero, mi, yo me fui, de, nos fuimos de México para Querétaro, yo ya no vi esta transición, en la que ustedes, eh, empezaron a, a entrar ya a central del libro de Mormón, yo ya cuando me fui, ustedes ya empezaron con este proceso, y luego, bueno, ya vino lo de Melody, lo que usted me platicó, pero, eh, ¿usted siente que hubo algún propósito para, para este tiempo en su vida, en México en específico, a pesar de que fueron tiempos difíciles, hermana? Fíjate que cuando yo fui a Ciudad de México, este, me preguntaba Melody, mamá, yo pensé, porque Melody iba a ser operada, y me dijo, yo pensaba que ibas a venir tú, pero, pero se vinieron los dos, eh, la intención al principio nada más, era irme yo, y cuidarla, mientras había sido operada, pero, unas semanas antes de comprar el boleto, yo para volar a Ciudad de México, desde los Mochi Sinaloa, recuerdo, una vez que me levanté con esa impresión, y le dije a mi esposo, ¿sabes qué? Yo creo que nos tenemos que ir los dos juntos, y me dice, ¿por qué? Y me dice, y le dije, no tengo una respuesta, le dije, pero lo sentí, me dice, pero mi trabajo, en ese tiempo tenía, él trabajaba para la iglesia, en, en una empresa allá en Sinaloa, que se llama Agro Reservas, entonces, le dije, no sé, no sé, pero lo sentí, lo sentí así, justo después de levantarme, ¿sabes qué? Yo creo que nos tenemos que ir juntos, y entonces, no me, no me respondió, en ese momento, pero, como en una semana, más o menos, compré los boletos, y me dijo, está bien, me voy, nos vamos a ir juntos, y entonces, nos fuimos juntos, cuando Melody nos vio, dijo, pero ¿cómo? o sea, ¿cómo? Llevábamos unos ahorros, habíamos ahorrado, llevábamos para sobrevivir, seis meses, por lo menos, este, no lo entendíamos, a veces, a veces no entiendes, yo siento, Rodrigo, que, que, que como no tienes todo el panorama, de lo que va a suceder, este, a veces te tienes que aventar, a ese siguiente paso, curiosamente, yo era la que iba a ir sola, pero, pero yo sentí, y se lo comenté a mi esposo, ¿sabes qué? Sentí, que nos debemos ir los dos, y, y aunque fue difícil, aunque fue duro, este, no fue una decisión que dijimos, ah, sí, sí, vámonos, termina tu trabajo, y allá en cuanto llegues, te van a contratar, no pasó eso, y ahí es donde tú narras, que la vimos muy difícil, y estaba recordando las palabras, de Leila Holland, cuando decía en su discurso, de hace muchos años, que dijo que, o en un video está, que, que, que Dios quiere llevarte al límite, al límite, ya cuando, cuando, cuando ya estás por desertar, y nosotros batallamos tanto ese año, en Ciudad de México, y Melody se casó, y se fue a vivir al sur del país, y nos quedamos ahí, nosotros, y entonces justo, un mes después de que ella se casa, ella se casa en agosto, y en septiembre nos contratan, entonces yo nada más estoy esperando, a que venga el jefe de Benji, a una presentación, que el central del libro de Mormón, iba a tener ahí en Ciudad de México, la primera que iba a haber en México, este, y llega todo, todo el equipo, el de español, y vienen los jefes de Estados Unidos, y me dicen, Benji, pues si quieres la oportunidad que has deseado, esta es tu oportunidad, para que le digas a mi jefe, que quieres hablar con él, y entonces ahí le presenté el proyecto de radio, que yo quería hacer radio, y me dijo, pero ¿cómo? Radio y televisión quiero hacer, pero ¿qué vas a hacer? Ya le presenté el proyecto, y este, y en ese momento me contrató, en ese momento me dijo, sale, y ahí, ahí es que la fundación empezó a hacer programas, que me la vi muy difícil, porque la propia iglesia me, no sé si te comenté alguna vez, pero me llamó, y me dijo, deje de hacer lo que está haciendo, yo creo que la iglesia en México, no estaba acostumbrada, a que un miembro de la iglesia, este, entrevistara a personas, y estamos hablando sobre temas de la iglesia, el primer video, fue la entrevista, a un descendiente de Rafael Monroy, y el segundo video que hice, lo hice, en las instalaciones del centro para visitantes, inmediatamente me llamaron, ese domingo en la noche, y me dijeron, hermana queremos tener una plática con usted, yo pensé, me iban a contratar, los de la iglesia, yo pensé, porque ya había tocado las puertas, de las oficinas de comunicación de la iglesia, porque yo quería trabajar, en esto que me gusta, y lo quería hacer directamente con la iglesia, pero, pero me dijeron que no, que no, no, no había ese tipo de, de oportunidad, cuando la fundación me da su oportunidad a mí, no, olvídate, yo me siento como pez en el agua, en esta, empiezan a pagar por algo que me gusta, mi estación de radio, que no solamente era radio, sino también televisión, mi oportunidad de transmitir por primera vez, por YouTube, y Facebook, entonces yo abrí camino, yo estoy segura que si ahorita le preguntas, a todos los que hacen videos, estoy segura que la iglesia, la presidencia de radio, no les ha llamado para decirle, pare lo que estás haciendo, yo estoy segura que a ti, no te han llamado para decirte eso, ni a todos mis amigos que conozco, que hacen esto, que yo hago ahora, yo estoy segura que no, pero a mí me tocó, a mí me tocó, y sí me dio así como mucha tristeza, y regresé a casa queriendo renunciar, a mi trabajo de central del libro de Mormón, y cuando hablé con Benny me dijo, no mamá, no, no, porque tú no estás haciendo nada malo, o sea, tú nunca, tú nunca vas a decir nada contrario a la iglesia, porque si bien esta fundación no está patrocinada directamente por la iglesia, no está auspiciada, pero sí nuestros jefes son miembros de la iglesia, entonces yo les dije a ellos, nunca voy a decir nada, pero sí existía ese miedo, Rodrigo, de que algo que fuera a decir yo, y la gente lo asociara como si yo trabajara para la iglesia, porque en mucho tiempo, en mis primeros videos, la gente creía que yo trabajaba directamente para la iglesia, aunque decíamos que éramos Bocomormón Central, como era en un principio, y que era una fundación sin fines de lucro, y decíamos que no éramos directamente de la iglesia, pero que todo lo que íbamos a decir tiene que ver con la iglesia, a mi entrevista con los instructores del CCM también, nos dijeron que la cortáramos, que eso no saliera, entonces sí me tocó mi pegar con pared, en un principio como para, y sí me desanimé, pero le seguí, mira, gracias, ahora ya no me, ya no, ya no me, ya no me llama, ya no me llama, ya he tenido la oportunidad de entrevistar a alguien, de la presidencia de ARIA, he tenido la oportunidad de estar en, en la FIL, la Feria Internacional del Libro, en Guadalajara, y también hemos tenido oportunidad de cubrir el evento de, de que ya se acerca también, el evento de Expo Genealogía, y entonces nos han abierto las puertas, y que bueno, agradezco a Dios por esa bendición. Sí, siempre, siempre creo que el primero, el que va al principio, es el que recibe todos los golpes, ¿no? En este caso, como era usted, la primera del, de Book of Mormon Central, en ese entonces, en México, porque pues, Benji estaba en Estados Unidos, y entonces, el usted abrir algo nuevo, claro que le tocaron ahí, algunos, algunos, algunos golpecitos, pero, pues lo que dice, ¿no? O sea, al final, también veo que, en parte de la, de las, de la, bueno, de Central del Libro de Mormon, también ya han platicado con algunas autoridades, ¿no? Han podido platicar con la hermana Burto, han podido, creo que también tuvieron apenas hace poco, con el de Christopherson, y los, y los, los jefes de la asociación, entonces, ahí se van abriendo las puertas, a tanto tocar y tocar, se van abriendo, se, se, se va abriendo, pues, que, que la intención nuestra es esa, ¿no? Es, es acercar a toda esa gente, al público que nos dé, entonces, es decirle que, que, que lo que decimos aquí es confiable, que lo que queremos es que la gente se afiance en la iglesia, este, tenga un testimonio más fuerte, y, pues, ayudar en lo que se pueda de este lado del velo, a toda la gente para que, para que siga adelante junto con nosotros, ¿no? Claro, hermana. Oye, hermana, pues, hace, un poco menos de un año, pues, sucedió lo de su esposo, quien, quiero darle más sentido pésame, sé que ha sido una etapa difícil, no lo puedo imaginar, porque, pues, fueron años, ¿no? de, de matrimonio, y no me ha pasado, sin embargo, pues, creo que ustedes, ha, ha podido, ahorita la estamos viendo, por lo que yo he estado, lo que he estado viendo dentro de algunas transmisiones que han tenido, pues, sé que es un, es, es, es doloroso todavía, y, y como platicábamos al principio, pues, me comentaba, pues, ahí vamos, ¿no? O sea, sí, con sus altas, con sus, con sus bajas, hermana, pero, ¿cómo está ahora, hermana? ¿Cómo se encuentra ahora? ¿Qué, qué, cómo ha sido su proceso de, de duelo? ¿Cómo ha sido este proceso? tan, tan complicado, entendemos el plan de salvación, pero, creo que ya al vivirlo, en carne propia, creo que a veces, lo decimos de palabra, pero al momento de vivirlo, es, a lo mejor, un poco diferente, hermana, pero, ¿cómo, cómo ha sido este proceso, hermana, para usted? Fíjate que ha sido muy, muy, muy difícil, muy difícil, le decía a Noé, en un programa que tuvimos, este, Noé Correa es un compañero, y le, le comentaba yo en el programa que, a veces, hay días que son, más o menos llevaderos, y hay días muy, muy difíciles, sobre todo, yo creo que en las noches, porque, de alguna manera, durante el día, estás, estás ocupado, estás muy activo, si hay, si hay momentos del día, o sea, te, te mentiría, si te dijera que, que no tengo momentos del día, en que lo recuerdo, pues, fueron 30 años juntos, y, platicaba con mis amigas, el, el viernes pasado, salí con dos amigas, que, trabajamos juntas en la sociedad de socorro, en mi anterior barrio, y le decía, oye, ahora comprendo, algunas cosas, yo recuerdo, que, aquí en Ciudad Juárez, y viviendo en la ciudad de Los Mochis, eso te estoy hablando, hace, cinco años, y aquí en Ciudad Juárez, hace aproximadamente, dos años, poquito antes de la pandemia, antes de que empezara, yo te lo cuento en diez, este, yo recuerdo, haberme encontrado, orando, para mejorar, mi trabajo, siempre quieres ser más creativo, siempre quieres darle al público, lo mejor, ¿no? Entonces, nosotros estábamos como familia, haciendo una noche de hogar, los lunes, estaba Melody, Dani, mi esposo Benjamín, y yo, estábamos, pero llegó un momento en la fundación, que nos dijeron, necesitamos que, que sean más creativos, y bueno, yo, me encontraba ese día, haciendo ejercicio, me encanta hacer ejercicio, y estábamos, mi esposo y yo, este, haciendo ejercicio, y, y estaba yo orando al Padre Celestial, ¿por qué? Porque me ayudara, y yo me acuerdo que en ese momento, este, yo le estaba pidiendo por ser más creativa, y, y tener, no había, no, no, todavía yo no había iniciado el proyecto de Te lo cuento en diez, entonces, no venía esa inspiración todavía, pero, recuerdo haber sentido así, tan claramente, así como lo había sentido hace cinco años, váyanse a la misión, y entonces, recuerdo haber regresado a la casa, y justo cuando estábamos desayunando, le dije a mi esposo, oye, mi hija, y si nos vamos a la misión, y me dijo, otra vez, porque yo, ya ese tema, yo ya lo había tocado a profundidad, hacía tres años antes, tres años antes, me acuerdo que yo estaba en el parque, fíjate que, yo amo tanto hacer ejercicio, porque es un momento, en el que yo no traigo los audífonos, no tengo nada que me distraiga, solo voy caminando, y pensando, 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 y hablando con Dios, ¿no? Y de las, de las dando vueltas a las cosas, y yo me acuerdo que esa mañana, hace cinco años, este, estando en el parque, y mi esposo en el trabajo, me acuerdo que, yo, había conseguido, entrar de nuevo a la universidad, porque quería terminar mi carrera, de ciencias políticas, porque yo dejé trunca, mi carrera de abogado, y entonces me dijeron que, que podía ser los últimos años, para, para hacer mi carrera de ciencias políticas, y a mí me gusta mucho la política, entonces, yo recuerdo que cuando recibí la llamada, de que ya está todo listo, nada más de con tus papeles, para que te inscribas, entonces, yo ya llevaba en el carro, después de hacer ejercicio, me iba a ir a la universidad, para inscribirme, y justo cuando, cuando me subí al carro, así como si me lo estuvieran diciendo, ¿sabes qué? Esos no son mis planes, váyanse a la misión, entonces, yo recuerdo haber ido al trabajo de mi esposo, y se le hizo muy raro, porque yo jamás he ido a la oficina, de mi esposo, a menos que sucediera una emergencia, y nunca tuvimos ninguna emergencia, y me acuerdo haberle dicho a la secretaria, este quiero hablar con mi esposo, y me dice, sí, ahorita le hablo, le dices que lo voy a esperar allá afuera, en el estacionamiento, y me fui al carro, y allá fue él, y me dijo, ¿qué pasó? Yo estaba todavía vestida, estaba en el parque, haciendo ejercicio, y le digo, Venga, nos tenemos que ir a la misión, y me dijo, ¿qué? Nos debemos de ir a la misión, y me dice, ¿cómo? Igualito como reaccionó hace dos años, empezó con su lógica, y somos demasiado lógicos, y me dijo, mira Ceci, hace cinco años me dijo él, mira, yo apenas tengo 53 años, porque no me espera si juntamos, y le dije, con el niñalito que tenemos ahorrado, muy bien podemos hacer una misión juntos, como yo tanto lo he anhelado, y le dije, ahorita que estamos sanos, ni tú estás enfermo, ni yo tampoco, entonces vámonos a la misión, esa vez me dijo que no, lo platicamos mucho, ahí en el carro, y regresando a la casa para comer, lo volvimos a platicar, y ahí quedó, cuando estábamos ya viviendo aquí en Ciudad Juárez, orando yo por tener una idea nueva para mi trabajo, vino esa idea, vino ese sentimiento tan claro, váyanse a la misión, y lo platicamos en el desayuno, se hizo largo el desayuno, y mi esposo me volvió a convencer, y me dijo, mira Ceci, a mí ya me faltan, y me dijo, me faltan tres años para jubilarme, y estoy pagando una modalidad, estoy segura de que si nos esperamos, nos vamos a poder ir a la misión más solvente, si le digo, pero ya tenemos ahorrado para pagar una misión, y me dice, pero si me esperas, nos vamos a ir con eso ahorrado, más lo que me den a mí, por mi jubilación, entonces vamos a vivir sin problemas la misión, vamos a tener dinero para ayudar, y bueno, me convenció, ahora que pasó esto, lo de mi esposo, sé que por eso, que por eso fueron tan fuertes las dos impresiones de irnos a la misión, porque yo ya no iba a tener la oportunidad de hacer una misión con él, y yo tenía esas ganas, esas ganas de irnos como pareja, y de servir en una misión, juntos en donde se nos, en donde nos necesitaran, pero irnos juntos como pareja, cuando él falleció, dije, ay, ese es un sueño que quedó, ahí, pues, un tanto frustrado, podría ser, porque, pues ya no pudimos hacer una misión juntos, y eso es una de las cosas que yo más lamento, seguramente él, ha de haber dicho, con razón, sé si me insistía tanto, seguramente, yo creo que cuando, cuando pasó del otro lado del velo, o cuando estaba en el hospital, que no nos vimos en ese tiempo, cuando estuvo en el hospital, yo ya no lo volví a ver, cuando salió de casa caminando, con la promesa de que, a los tres días regresaría, porque eso fue lo que dijo el doctor, nada más le vamos a, controlar su nivel de oxigenación, y tú lo vas a tener de regreso en tres días, pues esos tres días se volvieron, 17 días, y yo ya no lo volví a ver, salió caminando, y a mí ya me lo entregaron en una, en una caja, y, eso es algo muy difícil, porque, todos los que perdimos a alguien en la pandemia, perdimos de una manera distinta, Rodrigo, ¿por qué? Porque ya no nos despedimos, porque ya no hubo un servicio fúnebre, porque ya no lo sepultamos, no lo hemos sepultado todavía, yo todavía tengo la caja, no hemos ido a la ciudad de Los Mochis, de donde yo soy originaria, ahí vamos a ir en diciembre, mis hijos y yo, y vamos a sepultar, en el mismo lugar donde me sepultan a mí, cuando fallezca, ahí vamos a sepultar a mi esposo, no tengo ningún problema de tenerlo aquí, en esa caja, es parte de, no estamos, no tenemos esa cultura tal vez, yo nunca lo vi, eso, cuando hablábamos de la incineración, él decía, no, 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 nosotros como miembros de la iglesia, es, nos van a enterrar, así, 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 nunca sabes, nunca sabes, entonces, lo decidió el hospital, a todos los que fallecían de COVID, a mí me dijeron, me habló el doctor, y me dijo, lo van a incinerar, entonces yo ya no lo volví a ver, ya no lo, ya no lo vi, entonces, yo creo, no sé, no estaba consciente él, pero en el tiempo que estuvo consciente, yo no sé si sentiría él que era, que era el final, pero yo recuerdo la última mirada que nos dimos, y yo no lo pude identificar en ese momento, pero recuerdo las últimas veces que nos miramos, y nos abrazamos, y seguramente, seguramente, él, venga, lo ha de haber sentido, este, yo no lo podía ver, yo no, yo no podía ver lo que iba a suceder, yo tenía toda la actitud y toda la esperanza, de que él iba a regresar, porque estábamos muy sanos, porque él estaba en su peso, no tenía diabetes, no estaba enfermo del corazón, no tenía nada, que tú dijeras, ah mira, se le complicó con el COVID, no, súper sanos los dos, él en su peso, entonces, bien alimentados, o sea, nos sorprendió el COVID a nosotros, nos pasó, pensábamos que nunca nos iba a pasar, porque no salíamos, nuestro trabajo estaba en casa, pero nos pasó, hay cosas que te van a suceder, que sean por decisión, hay otras que otras, por decisión de otras personas, eso te va a tocar vivir, pero hay otras que no vas a entender, porque son cosas que te va a tocar vivir, que no lo decidiste, no dijiste, sí, yo quiero, yo quiero, o sea, yo quiero pasar esa prueba, ¿no? no yo, sí le teníamos miedo, pero pensábamos que, que, que no, nosotros teníamos muy buena actitud, que, que íbamos a poder salir adelante, y, y este, desafortunadamente, Dios te reparte las cartas, y, y no es como la lotería, que, que la cambias cuando no, cuando no te gusta, te, te la reparte, y, juega, y la tienes que jugar, ¿no? Entonces, Hermana, y, ¿cómo, cómo le, cómo ha, ha sido para usted, ¿qué, qué, qué es lo que le ha ayudado a poder, mantenerse, firme, porque, pues, a la fecha, hay familias que están perdiendo sus sedes queridos, así como usted, jóvenes, eh, niños, también ha habido, adultos, o sea, no, no, no hay distinción, ¿qué le ha ayudado a usted? Sabemos que todavía está en este proceso, ¿verdad? En este proceso de, de poder salir adelante, pero, ¿qué cosas fueron las que le han ayudado a usted, eh, a poder salir adelante? Porque dentro de todo, pues, usted todavía está, eh, estamos aquí, está trabajando, está haciendo cosas, pero, ¿qué, qué ha hecho, hermana, o qué, cuáles fueron algunas cosas, hermana, que le ayudaron, y que le están ayudando a usted, a poder seguir adelante? En primera es muy difícil, ¿no? Porque tengo días oscuros, donde no te quieres levantar, no te quieres, no quieres abrir la cortina, o sea, no quieres, no, no le hayas sentido. escribí en mi diario anoche, nunca me imaginé que iba a ser tan difícil, o sea, tantas personas que se divorcian, tanta gente que decide ya no vivir, no, no, no quiero que piensen que nuestro matrimonio fue perfecto, yo creo que no hay ningún matrimonio perfecto, y en alguna época de nuestra vida, tuvimos problemas que quisimos separarnos, pero no lo, no lo hicimos, pero no lo hicimos, y entonces, ahora que lo pienso, qué bueno, qué bueno que estábamos juntos, qué bueno que, que, que nos tocó vivir esa prueba también juntos, qué bueno que, que, que estábamos siendo obreros del centro, qué bueno que teníamos un llamamiento, qué bueno que estábamos bien en la iglesia, qué bueno que habíamos invertido tanto tiempo en leer, no éramos perfectos, yo tengo mis defectos, él tenía los de él, y, pero sobre todo, había amor entre nosotros, yo creo que el amor fue lo que nos sostuvo, y, para ese tipo de pruebas, no te preparas en este momento, no, no nos preparamos, no, no empezamos a prepararnos cuando vivimos esta prueba tan difícil, yo creo que la preparación vino desde antes, todas esas horas invertidas en, en leer las escrituras que fueron la que, los que me dieron esa fuerza, las palabras, las palabras inspiradas de, que, que encontraba en el libro de Morón, decía, esto es para mí, para ahorita, para lo que estoy pasando, este, la letra de los himnos, no, no tienes una idea, es la roca que aferrarse cuando todo arrastra el mar, él nunca cambiará, ese es un himno que, que yo lo escuché cuando estábamos viviendo eso, y, me, me abracé a la, a la letra de los himnos, a, a las escrituras, me, me abracé a todo lo que, a lo que yo sentía que estaba firme, porque, porque mi vida, me encontraba yo naufragando, ¿no? Y, y a esto súmale, que cuando mi esposo estuvo en el hospital, yo no podía salir de casa, porque yo tenía COVID también, entonces, yo tenía que permanecer en casa, entonces estaba sola, sola, entonces yo viví, es, esa angustia tremenda, de no saber qué va a pasar, de, de que los días se te hacen tan largos, de que, de que estaba tan acostumbrada, a hacer vida con mi esposo, a vivir solos, desde, desde, desde 2010, mi esposo y yo vivimos solos, nos quedamos sin hijos, sobran a Benemérito y a la misión, entonces, aprendimos a vivir, a convivir, entonces, la, la, la pandemia nos colocó en esta situación tan difícil, y esos 17 días que él pasó en el hospital, yo estaba sola en casa, sola, sin poderme relacionar con los miembros del barrio, ni con mi propia hija que vivía a dos cuadras, bueno, todo se me complicó tanto a mí, y yo recuerdo haber grabado, te lo cuento en 10 en esa época, híjole, qué difícil, porque, porque estaba enferma, con mi esposo en el hospital, y, yo recuerdo que, que, que era muy difícil, pero, tengo aquí en la mente, no sé quién me puso ese chip, que, que cuando trabajas, trabajas y cumples, o sea, independientemente cómo te sientes, yo creo que lo aprendí, todos los años en la radio, porque, como locutor de radio, sí es cierto que la gente no te ve, pero te oye, y la gente es capaz de identificar tu estado de ánimo, por la voz, entonces, yo aprendí en la radio desde joven, desde soltera, que no importa, si reprobaste el examen, si, 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 si los maestros fueron injustos, si tienes problemas en tu casa, no importa, en el momento que abres el micrófono, te debes al público, entonces sonríes, hey, qué tal, cómo están, bienvenidos a, de corazón a corazón, entonces el público no tiene nada de la culpa de lo que estás pasando, y mucha gente no supo que nosotros estábamos pasando, incluyendo a mi mamá, no supo que yo, estábamos pasando por COVID y que mi esposo estaba grave en el hospital, porque mi esposo, después de tres días, siempre me lo reportaron como grave, 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 está grave, yo decía, ¿cómo está grave? o sea, ¿por qué está grave? Entonces, se te vienen muchos pensamientos, se complicó allá en el hospital, ¿por qué él no se fue grave de aquí? Bueno, te vienen muchas cosas, pero las cosas sucedieron así, este, después de diez días, más o menos, me dijeron que le iban a tubar a ella, cuando a mí me dicen que le van a poner tubos para que respire, yo creo que en ese momento fue mi momento de quiebre, haz de cuenta que me agarraron y me quebraron, me sentí desarmada cuando el médico me dijo eso, me dijo, Benjam, me acabas de decir que no puede respirar ya, que ya que está muy cansado, no, 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 si yo lo hubiera tenido enfrente de mí, le hubiera dicho, por favor, aguanta, o sea, haz un esfuerzo, pero, pero no lo vi, o sea, yo ya no lo vi, y el doctor, pues los doctores toman las decisiones, y ya, ya no, ya no, ya no volvió, lo cedaron, y este, y ahí estuvo ya, no sé cuántos días más, una semana más, y en ese momento mis oraciones cambiaron, en ese preciso momento, porque todas las oraciones antes, habían sido súplicas a Dios, implorarle, y decirle nuestros planes, como recordarle, acuérdate Padre, no nos hemos ido a la misión, acuérdate que queremos hacer esto, acuérdate que queremos ver a nuestros nietos crecer, acuérdate, 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 pero cuando a mí me dicen eso, entonces mis oraciones son, completamente distintas, está bien Dios, lo que tú quieras, está bien, o sea, no, no es lo que yo quiera, es lo que tú quieras, y en ese momento, le dejas todo a Dios, porque es algo que no te deja vivir, o sea, el, el creer que tú puedes, influir de alguna manera, en las decisiones que Dios va a tomar, o sea, está tan lejos de la realidad, o sea, cambié mi manera de orar, y ahora sí entendí lo de, que se haga tu voluntad, yo nunca había entendido con exactitud, que se haga tu voluntad, se hizo su voluntad, aunque no me haya gustado a mí, pero es su voluntad, no me gustó el final, pero así, así son algunos finales, así estaba escrito, y este es el final, el final era que, él se va a ir primero, yo me voy a quedar, y ahí estoy tratando de armarme, porque me desacompleté, y, y he tratado de, si me preguntas, qué voy a hacer, para mañana, para, a veces, a veces me preguntan, las personas, mis hijos, mamá, mis planes, son muy inestables, por el, por la etapa que estoy pasando, entonces, este, no sé, no sé, no sé, cargo con las cosas de él todavía, y con las mías, va a llegar un momento, en que tenga que, que soltar, soltar, aprender a soltar, y he ido soltando, pero, eso es una aceptación, es, aceptar, que, que, que en realidad, esto, esto me pasó, y tengo que, aprender a vivir, con esa realidad, que me tocó a mí vivir. Pues, hermana, quiero, pues, primeramente, agradecerle, por, por compartirme, esta, experiencia, tan, tan personal, tan sagrada, muchas gracias, la verdad, es que, como le decía al principio, no, no es algo que yo, entienda, o comprenda, y, sé que hay personas, que, que están ahí, orando por usted, lo veo, hay un, un cariño enorme, por usted, eh, estaba viendo, antes de, de tener esta plática, su, su Facebook, un poquito, para poder, este, pues, conocerle un poquito más, todavía, no, y, mucha gente, le, le aprecia, les aprecia, les quiere, eh, ora por ustedes, estoy segurísimo, mucha gente, está al pendiente, también, tiene una, hay una comunidad, muy bonita, que, que, que está ahí, ¿no? Y, pero, más allá de eso, eh, también está, Cristo, yo, yo no tengo las palabras, no, para decirle, yo no puedo comprenderlo, y, pero yo sé que él sí, y, la batalla que usted está sufriendo, eh, que está pasando, pues, al final, Cristo es quien padeció, todas estas cosas, ¿no? Cristo, al final, es el, el rey, de los, de los afligidos, Cristo es el rey de los enfermos, Cristo es el rey, de los quebrantados, y, eh, él es el único que puede socorrernos, y yo sé que, él, él estará ahí, hoy, mañana, y, y para siempre, para, para usted, hermana, así que, eh, muchas gracias nuevamente por compartir esta, esto tan personal y tan, tan, tan sagrado para usted, hermano. Yo quiero, antes de terminar, hermana, hacerle un regalo, ¿sale? Un regalito, yo sé que, mire, estamos lejos, usted está en Juárez, yo estoy por acá en, en la Ciudad de México, en, en el Estado de México, este, pero este regalo, creo que usted puede recibirlo hasta allá, allá donde está, en este mismo momento, y ese regalo, hermana, es una escritura. Gracias. Antes de, antes de, al estarme preparando para poder estar aquí hablando con usted, estaba pensando y, y orando acerca de, qué es lo que podía, además de poder platicar, qué es lo que yo podía dar, ¿no? qué podía dar a usted, que el día de hoy, usted me ha ayudado mucho, he aprendido mucho, así que, esta escritura es un regalo para usted, tal vez, lo más seguro es que ya la he escuchado, pero bueno, quiero que cuando usted, la lea, pues, acuerde de este momento, quiero que, que, que pueda saber, qué es un regalo que yo tengo para usted, por ese aprecio que le tengo, por ese, por ese amor que le tengo a usted y a su familia. Y esta escritura se encuentra en Enos, sale Enos el, el único capítulo que tiene este, este, este libro, del profeta Enos, y es el versículo 27, hermano, y él, y dice así, y pronto iré al lugar de mi reposo, que es con mi Redentor, porque sé que en él reposaré, y me regocijo en el día en que mi ser mortal, se vestirá de inmortalidad, y estaré delante de él, entonces, veré su faz con placer, y él me dirá, ven a mí, tú, que bendito eres, hay un lugar preparado para ti, en las mansiones de mi Padre. Amén. Mientras tú lo estabas leyendo, yo lo estaba repitiendo, porque esa es una de mis escrituras favoritas, desde joven. Gracias. No, de nada, hermana, y, con esto quiero, quiero, pues, terminar, quiero decirle que, usted es una, a pesar de que a veces se sienta débil, usted es una persona que admiro mucho, que es muy fuerte, por todo lo que ha aprendido, nuevamente, a veces no conocemos, el final, no, usted menciona que hay, ya fue el final, pero, todavía, va a haber más vida para usted, va a haber más experiencias para usted, y, y estoy seguro que llegará a un punto, tal vez en esta vida, o en la otra, donde atará esos puntos, y dirá, por eso, por eso tenía que pasar esto, no lo entendía en este momento, y, tal vez no lo comprendamos, en este, en el día de hoy, ni mañana, ni durante esta vida, pero sé que, sé que, el Señor tiene un lugar preparado, para usted, para, para mí, para las personas que nos esforcemos, por seguir adelante, con nuestros defectos, con nuestras imperfecciones, con nuestros arranques, pero sé que si nos esforzamos, y, y hacemos todo lo que está de nuestra parte, y nos humillamos, y seguimos, Él, Él dirá, ven, bendito tú, y aquí hay un, hay un lugar preparado, para ti, muchas gracias, hermana, hermana, algo, antes de terminar, algo que quiera compartir, con, con aquellas personas, que nos están viendo, hermana, antes de terminar, no, pues agradecerles, agradecerle, agradecerte a ti, primeramente, por esta oportunidad, este, todas las entrevistas, que me han hecho, en este lapso de tiempo, que mi esposo falleció, siempre termino, siempre termino, yo, yo siempre estoy pensando, no me van a preguntar de eso, no me van a preguntar, pero todos, los que, los que he tenido oportunidad de grabar, con ellos, siempre han tocado ese punto, y, 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 bueno, yo sé que, que quieren, que quieren saber cómo, cómo estoy, entonces, cuando llegan a ese punto, ya me quiebro, ¿no? Pero, espero, cuando pase el tiempo, poder contarlo de, de otra manera, ¿no? De otra manera, creo que siempre me va a doler, ¿no? Pero, pero haberlo, haberlo aceptado, yo creo de un, pienso, y, te agradezco por este tiempo, agradezco a todas las personas, que nos siguen, que nos siguen a través de, Central del Libro de Honol, y le mando un abrazo, muy grande, desde mi corazón, a todas las personas que, que han, de alguna manera, sufrido lo que, lo que me tocó sufrir a mí, y les digo que, las palabras de Cristo, como dicen aquí, nos dirán todas las cosas que tenemos que hacer, entonces, abrazarse a esas palabras, aferrarse a esa fe, y esa fuerza nos, nos va a llegar, ¿no? A pesar de que, de que nos sintamos a veces muy, muy deprimidos o eso, este, les, les mando un abrazo, especialmente a las personas, que les ha tocado vivir, lo que me ha tocado a mí, y les digo que, que, que hay que seguir adelante, que, ánimo, que, que esto va a pasar también, que es una parte de esta prueba mortal, y que, seguramente, estamos trabajando para, volvernos a encontrar, de nuevo. Muchas gracias, hermana, y gracias a todos ustedes, hermanos, hermana, muchas gracias por su tiempo, a usted, gracias por, por este, sé que tiene cosas que hacer, a continuación, este, ya ahí, por ahí comentó que, que es hora de ejercicio, también, entonces, hermana, muchas gracias, y hermanos, muchas gracias a ustedes, por estar, y quedarse hasta este momento, nos vemos en el siguiente, capítulo, de su podcast, Santos, nos vemos, hasta la próxima. Bye. Bye.